¿Y a la Kim ya no te ha mandado nada o qué? Nah, el güey es una... ¿Cuántos likes? Y te llevamos a Forum y te compramos un outfit completo, güey. ¿Tú para los likes cuántos? ¿Diez mil? Diez mil likes. Diez mil likes para un cambio completo. Oye, eso es un insulto para mí. Hey, ¿qué onda, amigos? Pues estamos en un nuevo video y pues aquí nos encontramos con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y tú? Bien, y aquí estamos con mi buen amigo Nahú. Y ya saben. Ah, no, el Israel, perdón. Bueno, Luis, ¿cómo te lo has pasado en esta cuarentena? Pues entre bien y mal porque estar encerrado no es bonito, se siente de la madre. A pesar de que les y les te enfadas y la verdad siento que están exagerando mucho. Ya quieren volver a hacer cuarentena ahí en el centro. ¿Tú vienes desde allá? Sí, fui a hacer un mandado, pero van a volver a hacerlo. La cuarentena, se no te han entendido. Ah, güey. Y ahorita, ¿cómo te la estás pasando aquí? Pues a gusto. Siempre y cuando nadie se muera, todo bien. Aquí mi buen amigo le va a hacer unas preguntas. ¿Y si te piden autógrafos o algo así, güey? Sí, casi siempre, todo el tiempo. Me piden fotos más que nada porque eso de la escritura no me sale. Ya somos dos, güey. Pues bueno, ahorita, ¿cómo te va así de la cuarentena? ¿Ya no te han pedido fotos o te han reconocido? Ya casi no, pero de vez en cuando sí me piden. Estaría chivada, la fama está buena, güey. Pues ni tanto, te acosan, no sé tú. No, pues más o menos. Bueno, Luis, pues ahorita, ¿qué estabas haciendo, Luis? Pues estaba sacando unas películas para mi hermano, el más chico, porque ve él como ya no puede ir a la escuela por la cuarentena, pues no se quiere estar ahí en la casa sin hacer nada. Y dije, pues ahí que tenemos la DVD, pues déjale abajo unas películas para que se entretenga y no se enfade. Sí, sí, bueno. Y, bueno, ¿qué ha pasado después de la fama, güey? Pues ya nada, acá todo tranquilo, cotoreando con los amigos ahí cuando se pueda. ¿Y a la Kim ya no te ha mandado nada o qué? Nah, el güey es una... Solo lo hizo por vistas. ¿Por vistas? Sí. ¿Y quién más te ha regalado cosas nomás por vistas? Pues nada más es el único al que conozco. ¿Es el único? ¿No han llegado más que más youtubers que... Nah, así por vistas no. ¿No? No. Pero sí te han ayudado varios youtubers. Sí. Algunos, otros, no sé. No, pues... Bueno, pues... Eso es todo, Luis. Muchas gracias. Ahí andamos. A la orden para el desorden. O sea, es para cuando quieran. Aquí ando dando la vuelta toda la semana. Un saludo para NRG fue. Un saludo para NRG, de parte de su compañero Chico Pony, carnal. ¿Diez mil? Diez mil likes. Diez mil likes para un cambio completo. Antes de despedirnos, quiero... ¿Puedes decir una de tus frases? ¿Es un insulto para mí o qué? Más o menos como lo hiciste en el video. Oye, eso es un insulto para mí. Eso está, Dalí. Eso está, güey. Entonces, esperamos los diez mil. Esperamos los diez mil. Luis. Gracias, eh. Oye, oye.